Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una semana más al primer canal, o casi, de noticias de serie de televisión y de cine. En este vídeo voy a hablaros de las noticias de esta semana del mundo cinéfilo. Hay noticias bastante interesantes y la verdad es que últimamente me doy cuenta de que casi todas las noticias tienen que ver con tanto el universo cinematográfico de Marvel como con el de DC, sus actores, las películas que forman cada vez ocupan más huecos en los blogs, en las webs de noticias. Cada semana siempre hay un montón de noticias relacionadas con ellos y la verdad es que al final llegará un momento en que el resto de películas no importe nada y ya solo importen las de superhéroes. Espero que no. Pero por ahora sí que tenemos noticias de otro tipo de cine que no sean de superhéroes. A mí me encanta el cine de superhéroes, pero reconozco que quiero saber más de otro tipo de cine. Así que si tú eres como yo y ese es tu caso, que quieres saber del cine en general, por supuesto, darte las gracias por verme, muchas gracias por verme de corazón y bienvenidos a Sillón y Pipas. Comenzamos con una noticia que a mí me ha dejado un poco sorprendido, sobre todo por lo que quieren hacer y no por lo que yo creo que debería ser. 20th Century Fox está pensando hacer una especie de videopic, ya digo que es una especie que no es algo muy cercano, a la vida de Stan Lee. Stan Lee es uno de los cofundadores de Marvel, creador entre otras sagas o franquicias como la de los cuatro fantásticos, estoy hablando de los cómics, no de las películas que si no le crucificamos. Los cuatro fantásticos, Iron Man, Spiderman, Hulk, en fin, de él, de su lápiz, de su mano, han nacido grandes mitos del mundo de los superhéroes, sobre todo de Marvel, por supuesto, y ahora lo que quiere hacer Fox no es un biopic al uso, sino quiere hacer una película centrada, cuando era más joven, por supuesto, en los años 70, más o menos una especie de mezcla entre James Bond, estilo Roger Moore, y una película de aventuras, no se sabe muy bien cómo, una especie de micro universo en el que él vivía de superhéroes, no sé hasta dónde quieren llegar con esto, si su tono va a ser dramático, me extraña, su tono va a ser una especie de comedia, me imagino que será una subrealidad, que le harán vivir a Stan Lee, o a quien interprete a Stan Lee, no sé si esto de verdad tiene sentido o no, porque, bueno, yo entiendo que quieras hacer un biopic sobre una persona tan influyente, y que a un día, por supuesto, está viva, y hacer una película de él, de su legado, de lo que ha hecho, de lo que le ha costado llegar a ser lo que es, en fin, eso me parece muy buena idea, perfecto, y no sé si va a ser nada en el cine, pero como documental para vender a la televisión, en fin, como otros tipos de vías de publicarse, de tipos de vías para llegar a nosotros, me parece guay. Ahora, si me preguntas, haz una película estilo Giz Bond, protagonizada por Stan Lee... Billy Kudrow, actor que recordaréis por haber participado en la película Watchmen, dirigida por Zack Snyder, y basado en un cómic de Alan Moore, que, por cierto, ha dicho otra vez que se va a ir del mundo de los cómics. No es la primera vez que lo hice, pero bueno, ya tiene una edad, el tío puede vivir para los restos, y no me parece mal que el tío diga, termino lo que tengo, y se acabó, me voy de esto. Siempre ha sido un tío muy particular, y bueno, si se va, es una pena, pero bueno, aplaudo su decisión. En fin, creo que me estoy yendo por las ramas, hablamos de Billy Kudrow, un actor que participó en Watchmen, y por ahí quería hablaros de Zack Snyder, porque Zack Snyder, aparte de que va a ser el director de la Liga de la Justicia, en el año que viene, también es productor ejecutivo de prácticamente todo el universo que está creando The C. Warner. Sabemos que en 2018 va a haber una película dedicada a Flash, personaje que hemos visto en Batman v Superman, y que también hemos visto en Escuadrón Suicida. Resulta que Bill Kudrow interpretará al padre de Barry Allen, es decir, el personaje que interpretará a Ezra Miller en Flash. La verdad es que es un personaje muy importante, sobre todo para cómo Flash, es decir, Barry Allen, decide ser lo que es, decide encauzar sus pasos, mantener una rectitud y un sentido a su vida, y bueno, seguramente es un actor que a mí personalmente me gusta bastante, no creo que sea mal actor, me sorprende a ratos, cómo me va a sorprender. Lo vimos en Batman v Superman que Zack Snyder tiraba de su amigo el comediante de Watchmen para ser el padre de Bruce Wayne, y ahora vemos que su amigo Billy Kudrow va a ser el padre de Flash. Me imagino que será esto de una dinámica, que Zack Snyder empezará a tirar de actores con los que haya trabajado, y empezarán a ser los padres de distintos superhéroes del mundo de E.C., no sé. Por ahora no sabemos más datos de Flash, sabemos que la tercera temporada de la serie de E.C.W. se empieza a estrenar ahora, va a ser bajo el título de Flashpoint, ya sabéis, estos cómics que vienen un vuelco a todo el universo de E.C., y en fin, estaremos más al tanto de Flash, porque creo que es un superhéroe que se merece una buena película, aunque a mí personalmente, por lo que he visto en el tele de La Lía de la Justicia, a mí no me gusta ese traje aquí que discoteca, pero bueno, luego seguramente me vendan un Flash creíble y me lo acabé comiendo con patatas. John Wright, director de Ana Karenina, de Orgullo y Prejuicio, y de la última película de Pan interpretada por Hugh Jackman, que la verdad ni yo he visto, no ha sido una película que haya hecho mucha repercusión en el mundo del cine, ni tampoco ha conseguido una taquilla abultada, se esperaba más de esta película, pero al final, por lo visto, las críticas y el público no ha respondido. John Wright será el director encargado de dirigir una película basada en Winston Churchill, ya sabéis, el ministro británico, que en los años de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por el 1940, nada más ser nombrado primer ministro británico, siempre me lío, decidió enviar una flota de barcos entera para rescatar al ejército alemán, es decir, el ejército nazi, de las costas de Francia, para que no los machacaran y los erradicaran. Un primer ministro conflictivo, un primer ministro bastante particular, y que lo importante de la noticia es que esta película se titulará Darkest Hours, no sé si viene a ser la traducción como Las horas oscuras, y estará interpretada por, para mí, uno de mis actores fetiches, por Gary Oldman, se encargará de ser Winston Churchill, un actor que no va a ganar un Oscar en la vida, cosa que no me entiendo, la verdad es un actor como la copa de un pino, pero no hay papel que tú le veas y digas tú, ah, un poco flojo, no, este tío siempre está de seis para arriba, e incluso se mantiene arriba. Un actor increíble, es verdad que le mata la boca, porque ya sabemos que Hollywood es muy demócrata, todos los críticos y la mayoría de la gente que hace, que las películas nominadas a los Oscars y distintos premios, se considera unos círculos bastantes demócratas, él es un republicano convencido, habla mucho, tira mucho de la lengua, y al final eso no gusta, por no hablar de que es un actor británico, que choca un poco más en Estados Unidos, no digo que esté vetado, pero es verdad que suele chocar bastante. Junto a Oldman tendremos a John Hart, otro actorazo, a Lily James, a Ben Mendelsohn, y a Christine Scott Thomas, una película bastante interesante, por ahora se prevé que se esté en el año que viene, no han dicho la fecha oficial, pero bueno, para mí, el simple hecho de que Gary Oldman interprete a un personaje histórico tan importante, tan controvertido, y a la vez tan complicado, ¿qué queréis que os diga? Para mí ya me ha ganado el corazón, y Darkest Hour será una de las películas que más le siga la pista del año que viene. Bueno, pues parece ser que esto ya está confirmado, parece ser que sí, la nueva adaptación de El Cuervo, ya sabéis, esta película interpretada por Brandon Lee, que tiene una especie de aura de cine de culto, sobre todo más tirando al misticismo, por lo que ocurrió con su protagonista, las extrañas circunstancias en las que murió, y parece ser que por fin vamos a tener a un nuevo protagonista que interpreta a este personaje en una especie de remake, no será otro que otro actor de DC, Jason Momoa, actor personalmente muy carismático, creo que es un tío bastante carismático, aparte va a ser uno de los protagonistas de la Liga de la Justicia interpretando a Aquaman el año que viene, y al otro año, en 2018, tendrá su película en solitario como Aquaman. De lo que he visto en el trailer de la Liga de la Justicia, para mí Aquaman ha sido lo más interesante, una especie de badass en toda la regla, un tío malote, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los cómics, alguno dirá, sí, hay una línea temporal de Aquaman que es bastante parecida, sí, lo sé, pero no me digáis que es lo normal, estamos acostumbrados al rubio, ojos azules un poco, que sufre bullying, a este Aquaman, que parece que va a ser el que parta la pana en toda la Liga de la Justicia. Y además se han dicho quién va a ser el director de la cinta, es un director que yo no tenía ni idea quién era la verdad, ha estrenado una película el año pasado, es llamada The Hollows, y The Hallows, y se llama Corin Hardy, la verdad es que no hay más datos de la cinta, se prevé que se empiece a rodar en enero de 2017, porque es el juego que tiene, entre el que termina la Liga de la Justicia, y luego empieza con Aquaman, pues más o menos hay unos meses que él podrá embarcarse, en esta película del cuervo. Muchas ganas de ver un remake de este personaje, la verdad es que no sé si la película original se merece tanto revuelo, porque yo creo que el revuelo que esa película tiene sobre todo es por lo que pasó, por el misticismo que pasó, por la muerte de Brandon Lee, pese a no ser una película mala, pese a no ser una película nefasta, a mí yo la he visto, y tanto como considerarla de culto, bueno vale, si quieres hacerlo, a mí no me mató, y reconozco que un remake del cuervo para mí no es algo imprescindible, pero bueno, si me dicen que lo va a interpretar Jason Momoa, que es un tío que le tengo bastante aprecio, y que creo que tiene bastante carisma, veremos a ver el rollito que le dan, habrá que esperar a tener más noticias a lo largo del año que viene, y por supuesto a ver cómo es el producto final. Y vamos con un macro bloque dedicado al universo cinematográfico de DC, es verdad que esta semana ha habido un montón de noticias, tanto de sus protagonistas, como de sus futuras películas estrenadas, sabemos por fin que va a haber una secuela de El Hombre de Acero, The Man of Steel 2, por ahora no se conoce si va a haber un sobrenombre o no, me imagino que sí, volverá a estar interpretada por Henry Cavill, por supuesto, ha sido una filtración por parte del manager de Henry Cavill, que ha dicho que sí, que en el momento que termine la Liga de la Justicia, a ver si anuncian ya a un director, y se empezará a anunciar, y a comenzar a rodar, una película centrada en nuestro Superman favorito, o por lo menos el mío. Se han desmentido los rumores de que el Joker aparecerá también de nuevo en la Liga de la Justicia parte 1, ¿qué queréis que os diga? A mí no me desagradó del todo el Joker, pero tampoco tengo tantas ganas de verle ya de nuevo, que no sale en la Liga de la Justicia parte 1, perfecto, ya habrá más películas de Batman, y si ya están anunciando que de esto no va a salir la película de Batman para el año 2019, o 2018, aún no está clara la fecha, pues veremos a ver si el Joker aparece en esa película o no, no hay tanta necesidad de ver a este Joker tan de repente, no hay que gastar tanto al Joker, Batman tiene infinidad de malvados, y bueno, que sepáis que por ahora, ya sabéis que esto de las desmentir rumores o no, es un poco andar pisando ascuas, pero en fin, han desmentido que el Joker no saldrá en la Liga de la Justicia parte 1, y si hablamos del Joker, tenemos que hablar de su novia, amiga, en fin, Harley Quinn, personaje que ha sido interpretado por la genial Margot Robbie, en la película El Escuadrón Suicida, dirigida por David Ayer, ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. para ser productora ejecutiva, es decir, de los que ponen pasta en las películas, pero que luego, obviamente, se llevan sus beneficios a cascoborro, ¿eh? Así que sí, Margot va a soltar la pasta, va a ganar dinero, y es que además, hablan de que se va a hacer una película en solitario, de Harley Quinn, interpretada por supuesto por Margot Robbie, y que quieren incluso meter a Bad Girl, no sabemos quién la interpretará, estaría bien que fuera una especie de Emma Stone, estaría muy guay, Bad Girl, incluso a los Birds of Prey, es decir, las aves de presa, y en fin, esto ya no es una maligna, Harley Quinn es mala, es mala, sí, ha habido, ha tenido películas, ha tenido cómics, con Hiedra Venenosa, ha tenido cómics con Bad Girl, vale, perfecto, pero no creo que tengan que enfocarla como una mala, que se hace buena por las circunstancias, cada dos por tres, no sé qué quieren hacer, no tengo ni idea, están saliendo estos rumores, ella va a tener una película en solitario, yo creo que sí, porque ha sido lo más destacado de la cinta de Escuadrón Suicida, Warner nos va dando pequeñas noticias a cuenta gotas, y bueno, como siempre la especulación está en alza, y la última noticia relacionada con DC, es que os voy a dejar, vais a ver la nueva imagen del Batman, que vamos a poder ver en la Liga de la Justicia, la verdad es que la armadura me recuerda bastante a lo que vimos en Watchmen, al personaje de Night Owl, está guay la armadura, tampoco es que haya una diferencia muy abultada con lo que vimos en Batman y Superman, pero bueno, si van saliendo imágenes de la Liga de la Justicia, la verdad es que siempre es una buena oportunidad para que los fans disfrutemos de ella. Y el último bloque lo voy a dedicar a una especie de rajada que ha tenido Michael Fassbender, ya sabéis, actor encargado de interpretar a Magneto en la saga X-Men, en la nueva trilogía de los X-Men, pues lo visto, Fassbender ha dicho que su papel como Magneto simplemente se basa en un tío que grita y chilla demasiado, en fin, por momentos era así, en la última peli de los X-Men Apocalypse, se tira como la mitad, la segunda mitad de la cinta, se tira gritando, poniendo las manos así, sin hacer fuerza ni nada, en fin, no ha tenido ahí un papel muy destacado, la primera mitad sí, cuando estaba con su mujer, con su hija, eso me gustó mucho, pero luego, tampoco es verdad que no ha habido más. La rajada ha continuado diciendo que no le gustó trabajar mucho con Aaron Sorkin, guionista de su última película, que ha estado nominado encima como mejor actor por Steve Jobs, ya sabéis, el cofundador de Apple, para quien no conozca a Aaron Sorkin, os diré que es un director y guionista muy bueno, suyo es el ala oeste de la Casa Blanca, la película de la red social, la última de Newsroom, la serie esta de Jeff Daniels, que a mí me gustó un montón, y es un guionista que cuando escribe los guiones, se tira mucho tiempo, es un tío muy metódico, pero es que son guiones de hablar muy, 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 muy deprisa, porque hay un montón de contenido, y me imagino que las películas no pueden durar ocho horas, mete mucho diálogo, yo no he visto Steve Jobs la última película de, la película de Michael Fassbender, ni tampoco he visto a Aaron Sorkin, la verdad, pero reconozco que, si se queja de Aaron Sorkin, yo creo que tendrá más que razón, porque viendo sus anteriores trabajos, es un tío que, como actor, te tienes que pegar una currada, de aprenderte guiones, pero a lo loco, por mucho pronto el que haya, hay quienes giran a lo loco, aprendiendo, hablando, y encima, Michael Fassbender, que el tío se considera un actor de método, un actor que se mete mucho en el personaje, que le gusta mucho vivirlo, que le gusta mucho trabajarlo, me imagino que habrá ido de culo, para llevar el ritmo continuado de grabación, con tanto diálogo, y para terminar, voy a hablaros de la taquilla, de la monumental taquilla, que ha hecho una de las películas, que más ganas tengo de ver este año, Sully, la última película, dirigida por Clint Eastwood, John Hanks, menudo tándem, que se puede decir esta película, ha sido el mejor se estreno de septiembre, de la historia, una película, que se nos cuenta las historias, de un piloto, de una compañía comercial, que nada más despegar, de uno de los aeropuertos principales, de Nueva York, de Manhattan, de repente, los dos motores le fallan, y tiene que aterrizar, él decide tomar la decisión, de aterrizar en el río Hudson, en vez de tomar, alguno de los aeropuertos alternativos, que le ofrecían, y que como os podéis imaginar, salvó a 155 almas, que viajaban a bordo, fue el primer descenso porzoso, o el primer aterrizaje porzoso, tan rápido, desde que despegó, es que no habían alcanzado, ni apenas altitud, él lo tuvo claro, fue considerado un héroe, pero como no, esta película nos va a demostrar, como la compañía del avión, encargada de haber sido sinestrado, ese monumental pastizal, con alas, obviamente, irán a por él, irán con un juicio, televisado, un juicio, programado, de interés nacional, y Clint Eastwood, por supuesto, nos volverá a mostrar, sumado como director, a sus ochenta y tantos años, el tío es un crack, y Tom Hanson, nos volverá a dar, una actuación, como las que no suele tener acostumbrados, de Oscar, así que esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, pues si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal, si queréis estar al día, de todos los vídeos, y todas las noticias, que voy publicando, y por supuesto, antes de despedirme, daros mil gracias, de verdad, de corazón, mil gracias, y como no, nos vemos en el siguiente vídeo, chao familia.